... ... Se refuerza esa alianza, se refuerza la unidad y esto es especialmente importante porque es la base sobre la cual la OTAN ha conseguido construir a lo largo de estos últimos 70 años la paz y también garantizar la seguridad de todos y cada uno de sus ciudadanos, de todas y cada una de sus sociedades. El nuevo gobierno ha trasladado a sus aliados el compromiso con la OTAN como garante de la paz y de la seguridad. Esto es relevante para los franceses, no quizás para los estudiantes. Estamos esperando a la fuerza y a profundizar nuestra colaboración, nuestra colaboración. Es verdad que compartimos muchas cosas. Tenemos muchas cosas en común. Compartimos los mismos valores, los mismos objetivos. ... ... ... ... ... ...